¡Hola a todos mis queridos suscriptores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero estén súper, súper bien. Yo estoy en días de cabello difíciles y bueno, voy a aprovechar este video para mostrarles mi rutina de cómo me hago las ondas sin calor. Porque como ya ven, mi cabello ahorita está sucio, ¿ok? Voy a... justo estoy aprovechando que está sucio para poder mostrarles todo como que el proceso que hago. El cabello que tiene ondas, tal y como el mío, pues tiene un proceso y es que si no te haces las ondas y en el momento que tienen que ser, el cabello se te infla o se te pone pues un poco malito. Entonces hay que hacerle un proceso después de lavártelo y esto lo aprendí también que hace poco, gracias a una amiga me contó sus secretos de hace mucho tiempo que yo le decía Pero dime cómo te haces los rulos, dime cómo te haces las ondas y era como, sí ya después. No me lo quería compartir pero por fin me lo compartió hace poco y nada, quiero compartirlo con ustedes porque lo he amado totalmente. Entonces hoy es día de tratamiento, de hecho hoy me pongo mi mascarilla para el cabello que me la pongo siempre una vez a la semana y les voy a mostrar cuál es. Es esta, me la pongo como ya saben, bueno todos los domingos y luego me empiezo a hacer todo como que este proceso. Ya les haré un video sobre la mascarilla y cómo va el rollo porque este video es específicamente para el cabello, así es que bueno, comencemos. Bien, lo primero y más importante es peinarse el cabello antes de meterse a la ducha o lavarse el cabello solo, como quieran. Esto es muy importante porque si desenredamos el cabello y quitamos los nudos antes de lavarlo, después ya cuando el cabello esté húmedo ya no lo partimos porque el cabello cuando está mojado está muy, muy delicado y muy sensible y se rompe muy rápido y se genera, pero así fatal, las puntas abiertas y todas esas cosas. Entonces para evitar eso, yo me la peino siempre antes de lavarlo y ya bueno, el resto ahora van a ir viendo, así es que primero hay que peinarse. Bien hermosas, tal y como lo ven, yo me separo el cabello en cuatro partes porque es más fácil peinarlo cuando son partes pequeñas. Como lo ven, dejamos dos al frente y con un peine de cerdas grandes vamos a peinarlo desde las puntas hasta la parte de arriba. Nunca lo hagan de arriba hacia abajo porque eso rompe mucho las hebras del cabello y eso hace daño. Así que primero de abajo hacia arriba, tal y como lo están viendo. Agarran mechón por mechón y lo van haciendo despacio para que no se rompan el cabello. Ahora vamos a coger igual la parte de atrás como lo están viendo y de igual forma empezamos desde las puntas y luego vamos subiendo al resto pues del cabello y de los mechones. Es importante que se desenrede bastante bien el cabello para que puedan seguir los siguientes pasos más adelante. Y así es como queda chicos. Bien, ahora que ya está, vamos a lavarlo y una vez que ya está lavado, como ya lo vieron, magia, vamos a apretar un poquito con una toalla para secar el cabello. Es mejor secarlo de esta forma que secándolo, pues estrujando todo el pelo y etc. Ahora vamos con los dedos a tratar de peinarnos y retirar los nudos que hay. Esto es importante que sea con los dedos y no con un peine porque los dedos son muchísimo mejor para peinar cuando el cabello está húmedo porque nos hacemos menos daño. Lo más importante ahora viene con una crema, tu crema de peinar. Esto es importante porque esto es lo que le va a dar la firmeza a la onda o al rulo. Yo uso esta, ya tiene bastante tiempo. En realidad no tiene que ser una crema especialmente para rizos o todo ese rollo, no es necesario. No vamos a utilizar mucha cantidad. Y vamos a usar un poquito nada más porque si te echas mucho vas a terminar poniéndote el cabello como un toque tieso y esa tampoco es la idea porque no se ve bien, chicas. Vamos a agarrar un poquito nada más y lo vamos a repartir de medios a puntas. Nunca se lo pongan aquí porque eso hace que se vea tieso y hace que se vea sucio. Por más que el cabello esté limpio, hace que se vea sucio y también se ve fatal. Así es que ahora les voy a enseñar cómo es que yo lo hago. Bien, como ven he agarrado un poquito nomás de la crema y la esparzo bien de mis manos hasta que no se vea tal y como voy a mostrar ahí. Bien, y luego vamos a empezar a echarlo en las puntas, siempre en la parte de abajo. Distribuyelo bien por todo el cabello sin tocar la coronilla porque ya les he dicho se ve fatal cuando la crema se queda ahí y se pone todo tieso. Bueno, una vez que ya tenemos eso vamos a agarrar mechón por mechón y vamos a darle vueltas como lo están viendo. Esto va a ayudar a formar lo que es el rulo o la onda. Tú puedes elegir el grosor que quieras y el tamaño incluso. Eso ya es a decisión personal, yo elijo ese tamaño. Y como lo ven pues así vamos a completar todo el resto del cabello. Este proceso es bastante sencillo, solamente es darle vueltas hasta que llegue a tope y de verdad que es hasta un poco relajante, no les voy a mentir, es relajante. Y bueno, así es como ven, así es como queda, ya listo. Ahora vamos a esperar a que se seque y una vez que lo dejamos secar, pues así es como queda el cabello. Las ondas están más definidas de lo que estaban antes de lavarme el cabello y bueno, es cuestión ya de acomodarlo con las manos para que te quede bien. Y esa es una fotito extra de cómo quedó. Y así es como queda el cabello hermoso, espero les haya gustado muchísimo, ya sabes que si te gustó puedes darle like, puedes suscribirte aquí abajo, puedes comentar también aquí abajo. Y mis redes sociales te las dejo aquí, espero que este tip te haya gustado y te haya servido muchísimo porque a mí me han quedado unos rizos y unas ondas preciosas, me encantan. Y nada, como ya será, hasta la siguiente oportunidad. Bye bye.